Tu sueño de muñeca acaricia la noche y un nada de alas blancas comienza a despertar. Es que te sientes madre cuando aún eres muy niña en tu sueño de muñeca tu seno buscarás. La vistes con el blanco de tu pureza niña con un vestido largo, zapatitos de sol. Pon grávida en sus ojos y de su boca rosada. En tu sueño dulce niña palabras brotarán. Me dices niña mía te quiero mucho, mucho. Despierta de tus sueños que quiero yo jugar. La aprietas fuerte, fuerte, la besas tanto y tanto. Ya tu sueño mi pequeña comienza a despertar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la la, la. Gracias.